O sea, realmente no se había un problema municipal de la casa, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Fuimos, compramos, bueno, en el tiempo cuando empezamos quisimos hacer los papeles, y fui a los hijos, usted sí, cuando quiera, los papeles, los... no, todos los papeles, la escritura, todo, usted vengan, hablen conmigo, yo tengo que entrar a la municipalidad, yo le hago todo, le puedo lo tanto, me acuerdo cuánto es, se monta y todo, 35 mil pesos, no sale. Bueno, bueno, empezamos por un problema municipal, pero ahí debe decir, acciones procesóricas. Cuando nosotros nos enteramos que era municipal, vinimos que, bueno, vinimos a hablar, vinimos a hablar que si tenemos que volverle a pagar, nos dijeron que no, porque era un fraude, que habíamos sufrido, el doctor Luis Fiore siempre nos dijo que él tenía entrada acá a la municipalidad y que no podíamos hacer nada, también nos dijo, estaría bueno que me mire, ya que estamos acá, por un veto, porque yo hoy escuché mi nombre en la radio, y no estaba... Sí, sí, habló conmigo, firmó, ahí está su firma y la mía también, barré el silba, no soy yo, estaría bueno que nos ahora, nos haremos la careta, todos acá. tenemos testigos los vecinos fueron a testiguar están ahí los vecinos, los nombres y todo él le dijo que si la municipalidad o la policía se presenta a nuestra casa lo llamamos a él y el de las orejas sacado a quien se presenta ¿cómo voy a decir? ¿por poder sacar a policiales de las orejas? ¿qué poder tengo? le gustan los medios y está bien que esté así como tú hoy toda la mañana nombrándome los medios, pero estaría bueno que se dé vuelta y dé la cara porque yo escuché mi nombre por todos los medios ¿por qué dan de la vuelta a la calle? no, no, no te arruino en el boleto me parece que no lo está nombrado un accidente, pero bueno, no sé por otro me parece que no lo veo yo tampoco la firma está la firma tenemos testigos vecinos que fueron, también porque él pedía testigos que dijeran en qué situación estaba la casa y era que las había dado ñoña las madres son las con el boleto de compra y venta y el boleto de compra y venta la hizo usted que fuimos con Quirogas y lo hizo el papel del boleto de compra y venta en su estudio está la carpeta con su nombre estudio jurídico acá dice No se defiende los derechos de la municipalidad. Y no se compra para dar una casa que era municipal. Pero él, entre comillas, defiende todo lo que es municipal. Yo tuve alcanamiento, soy una mujer enferma, respiración de nervios, estoy con un carnet de discapacidad, no sé hasta cuantos años, porque me hace mal alterarme, y tuve que me iban a hacer un desalojo, como que había absurpado la casa. El desalojo salió por todo el tema de radio, salió por el desalojo, que no sé quién fue el que habló en un momento, no me acuerdo, que fue el que hablaba en radio, que fue no en la yo, sino en la otra radio. En Cadena Ser. En Cadena Ser. En Cadena Ser, ¿se habló? Que sí, que eran insultadores, que me iban a sacar. Una gente, yo ya entró a la fábrica, me llaman, mi jefe, y el jefe me llama, y dice, y yo andé a la municipalidad porque tenés un bolón que hice. O sea, yo nublado porque nosotros contamos las cosas de Buena Fea, viste, y que a la fábrica llegue esa noticia, me dijo un jefe así, mirá, o sea, me viene sonando para acá. Encima, mira la situación social, hablamos, todo, y nada que ver, ¿no? Igual se llegó la asistente social, la teníamos en casa en ese momento, se fijó cómo veíamos quiénes estaban, de la forma que estaba la casa. Llegó la policía, los hicimos a entrar porque no somos ninguna delincuente, acá todos trabajamos, somos gente de bien. Así que entró la policía, yo le dije a mi mamá que se calmara, ellos tomaron nota cómo estábamos, por qué habíamos entrado, y en su momento pasamos muchísimas situaciones. Pero lo que a mí realmente me duele, realmente, acá el consejo le hablo a todos porque creo que todos queremos tener nuestra vivienda, ¿no es cierto? Es comprar algo de Buena Fea, confiar en un juez de paz, confiar en un abogado, confiar en una persona que te vendía una apoderación. Y nosotros venimos de Córdoba, que ya hace muchísimo tiempo que nos conoce todo el pueblo porque vendíamos pan casero y fuimos creciendo de a poquito. Y vendimos la casa que estaba en el Boulevard 25 de Mayo, donde está ahora el negocio de Mundo Rivera, ahí vendió mi mamá que vivió toda la vida, para comprar lo que nosotros hoy tenemos. Nosotros compramos. Entregamos un vehículo que hacía poquito que nos habíamos comprado a Quiroga. A Quiroga. Él se llevó su parte, el doctor dice que se llevó su parte, se le pagó con ese dinero y nos quedamos ahí. Después yo traje toda esta situación a la municipalidad porque no tenía nada que esconder. Jamás. Y hace rato que vengo con esto. Entonces, yo necesito y solicito la escritura de mi casa. Nada más que eso. Volvemos al inicio. Toda esta documentación que viene ahora, no la teníamos nosotros. ¿Vos la tenías? Por eso la vamos a ver esta noche. Llegó esta noche, se ha entendido algo. A partir de todo esto que pasó. Por eso, de las dos cosas, lo que pedimos fue los antecedentes. Este no tenía ni idea cómo era. El otro sí porque nos había hablado, porque había hablado con vos, del tema del guapo. Pero de este no teníamos ni idea y nos íbamos a hacer esta noche. Obviamente, estos temas, vos por otro sabés imaginar cómo funciona. Si vamos a dar la noche, lo tratamos y lo dejamos para la próxima. O sea, históricamente se ha llevado a Cuarto Intermedio alguna... Bueno, lo analizaremos detenidamente. Bueno, lo pasamos también a Cuarto Intermedio, por ahí... ¿Tiene copia esto, no? Copia de eso. Y bueno, y de lo que haya. Si tenemos algo de la historia de esas casas, cómo llegan también por ahí a cada uno de sus propietarios en su momento, es importante tenerlo. Cualquier cosa, bueno, la palabra de los propietarios actuales, es importante tenerlo. Y bueno, desarrollamos en estos 15 días y le damos tapamento. ¿Nosotros...? ¿Eso es el nombre de ustedes? Sí, lo único que no podemos poner es el gas, porque necesitamos la escritura. Pero todos nosotros estamos pagando todo. ¿Por qué no tenemos agua? Tenemos dos medidores de luz, que es uno para cada casa, porque está ahí en medio de la casa, ¿no es cierto? Uno está en Lidio de la Camote y otro está Silvana Barrera. ¿Cierto? Bueno, después tenemos todo lo que es Internet, todo... Nosotros ya pagamos, estamos pagando el grato, el lujo, todo, todo, todo lo que es impuesto, pagamos. Todos pagamos. ¿Los impuestos de la provincia también lo están pagando ustedes? Y eso no llegó nunca. Claro. Eso no llegó nunca. ¿Y qué año fue eso? Esto... Pues sí, por eso viene toda esta historia de pagar los deudas que tienen... O sea... O sea... Y la propuesta que habíamos hecho en este tiempo, como nosotros dijimos, la primera vez que hicimos la reunión aquí en el Concejo, como había tanto, de tanto lío, digamos, nosotros te damos una propuesta y digo, bueno, si ustedes quieren tanto esa esquina, ¿no es cierto? Porque yo sé que es una esquina caro, una esquina hermosa, es divino esa esquina, ¿cierto? Nosotros quedamos de acuerdo con mi suero y digo, bueno, lo ganamos esa esquina porque le den una casa de barrio cada uno, ¿no es cierto? O sea, no pedimos otra cosa. Este, no es nuestra casa. Es lo único. Lo que compramos. Nosotros compramos una casa. Nosotros no es que quedáramos esa esquina. Nosotros compramos una casa y se dividió en dos de esa casa. Dos familias. Nosotros vive mi mamá que tiene una cocina, un cocina de comedor junto, el dormitorio y el baño. No es un casero, no. Acá la asistente social ya conoce. El patio chiquito cerrado. Al lado, había como una ampliación que había hecho quiroga. Y nos metimos a vivir nosotros que tenemos a Zaira, nuestra hija chiquita. Entonces ahí empezamos a vivir. Ahora nos hicimos el baño solo, nos hicimos la cocina solo y tenemos el garaje que es el patio y a donde guardamos el auto. O sea, son dos casas y la tenemos ahora viviendo mi Zaira en casa. Pero eso es lo que quiero decir. Que cada una acá tiene lo suyo, chiquito, pero vale muchísimo para nosotros. O sea, estamos todos ahí. No sirve ni la parte de Fabián, porque así mi gente en la pieza, como si fuera esto, dividido con papapero así. No tengo vergüenza de asilo. Quedo al dormitorio y comedo. ¿Vos sale al dormitorio para todos? Es un solo dormitorio para todos. O sea, tengo mi hija con 14 años, mi nena con 8 años. O sea, es imposible. Yo no puedo hacer nada porque si pongo el fiscal, no sé qué va a pasar el día de mañana. No sé, bueno, está, te quedé invertido ahí. No sé, mantener, edificar mi cocina, mi baño. Es más, se ve que Quiroga tenía a veces muchos problemas con la policía, porque estaba todo el tiempo ahí, no tengo vergüenza de asilo, porque pasó situaciones horribles por venir ahí. Y iban los vecinos y todo, y la verdad que la policía cuando entró no podía creer lo que había visto, que tenía piso, estaba bien pintado, tenía el baño, tenía una pileta y un inodoro que nunca lo tuvo. O sea, se le hizo un montón de refacciones. Sí, sí, de cosas a la casa. Así que... ¿Esto es sujeto ahora en el gobierno este actual o ya en el gobierno anterior? No, en el anterior. En el anterior. Esta vez, en la comunicación dentro de ese momento, cuando sale... Sí, es la segunda vez que estuvimos en el consejo nosotros. ¿Ah, usted ya estuvió en el consejo? Sí, cuando estuvo... En el consejo, ok. Hay que buscar en el anterior. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Bueno, gracias por mi visite. No, por favor. Y vamos a tener la respuesta seguramente en algún día. La verdad que agradecerles a ustedes por venir a todos los medios, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Y cualquier cosa que necesiten, cuéntenos nosotros. Cualquier... No me gusta andar de radio en radio, pero el que necesite, y yo tenga que hacer las cosas porque yo sí esperé hasta esta noche, y no salí esta mañana a decir cosas que no sabía cómo se iban a manejar. Como yo sí tengo ética, y no seré abogada ni nada, pero yo sé esperar la palabra de gente que sí sabe, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan todos buenos días. Gracias. Gracias.